597 partes por millón de dióxido de carbono y bajando, es lo que mide ese aparatito. Estos medidores de CO2 que ha adquirido el Ayuntamiento de Presencia. 10 aparatos como ese para ser instalados en otros tantos edificios municipales. Luis Vipérez Escanilla, concejal de Salud Pública del Ayuntamiento de Presencia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es el objetivo de instalar estos aparatos? Pues en un resumen, resumen sería el mismo que por el que se instalan termómetros en cualquier otro sitio. Lo que pretendemos es hacer una medición de la higiene del aire con respecto al dióxido de carbono. Y esto cobra ahora una gran importancia porque hay evidencias claras que el mecanismo de transmisión más importante de la COVID-19 es la vía aérea por aerosoles. Y los aerosoles flotan en el espacio. Creo que el indicador es 1000. Llega a 1000 ppm, soltaría una alarma. ¿Qué pasaría en ese momento? A partir de los 800, la persona que los miran ya tienen que estar atentos de que podría subir, llegar a eso y tomar las medidas que hay que tomar. Que bien sea la más fácil o la inicial sería que el número de personas que hay en el establecimiento baje. Nos va a servir también para poder tener una idea del aforo que puede haber dentro de la plaza si eso llegara a ocurrir. Y la segunda cuestión es ventilar la plaza, bien sea de forma mecánica o bien abriendo a puertas. Alisabel, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abasto. Ya de por sí era seguro comprar aquí, ahora lo es más aún si cabe. Sí, claro. Seguro hemos intentado desde siempre que fuera. De hecho, teníamos siempre todas las puertas abiertas, todas las ventanas, que hubiera ventilación continua. Pero claro que estábamos pasando mucho frío y los clientes están bien ahora con este tiempo. Entonces, al habernos puesto el medidor en el ayuntamiento, pues nos ha venido muy bien porque podemos tener algunos ratitos cerradas las puertas y acondicionarlo mejor. Y seguro porque si vemos que subimos, abrimos todo y estupendo. Nos ha venido fenomenal. Luis, aquí vemos la plaza de Bastos 1, pero hemos adquirido 10 para ponerlos en diferentes empresas municipales. Así es, vamos a ponerlos en los espacios públicos donde se concentra gente por un motivo u otro. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro, por ejemplo, el ayuntamiento, que es la casa de todos. Hola, Álvaro. Buenos días. Hola, Álvaro, buenos días. Luis, aquí en la sala de alcaldía tenemos otro medidor de dióxido de carbono. Correcto, sí. Sí, tenemos uno que lo utilizamos para las reuniones que hay en el ayuntamiento. ¿Dónde está, Álvaro? ¿Me enseñas? Lo tenemos aquí. A ver. Aquí está. Mira, curiosamente, a pesar de que hay menos gente en este despacho que en la plaza de Bastos, marca más o menos unos valores similares, parecidos. Sí, porque habitualmente se nota mucho, al ser un espacio más reducido, la concentración es mayor, pero en cuanto abres un poco la puerta, se nota que enseguida se oxigena y optimiza los valores. A ver, a ver, a ver la puerta, a ver, ¿qué pasa? En el ayuntamiento, en principio, ya tenemos uno. Si no descartamos en un futuro, a lo mejor que tenga que haber alguno más en función de cómo responda en los movimientos que se va a hacer, porque los vamos a intentar llevar cuando haya una reunión, bien sea en la sala de alcaldes, en el propio despacho del alcalde, en secretaría, en intervención, donde se concentre más gente de lo habitual, para tener constancia de los niveles de CO2 que se producen y si viéramos que se superan los límites en alguno de los casos, pues trataríamos de adquirir algún medidor más. Está claro que todas las medidas son buenas para poder frenar la...